...que siguió en alza. Y un comentario final sobre el señor que va a estar a punto de hablar en Plaza de Mayo, Lula. Lula, por ejemplo, en su presidencia del 2003 al 2010, era mucho más ortodoxo que el FMI, mucho más ajustador, era mucho más neoliberal Lula que el FMI. Así que con superar el primario que tuvo Lula de 4,25, puso nombre al mercado financiero en el Banco Central y ajustó el gasto público. Bueno, la líder del acto ya se sabe quién es, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, que actúa como presidente de la República, ¿no? Cuando el presidente es Alberto Fernández, que hace de vicepresidente en el acto. Quien lleva la voz cantante en el escenario es la multiprocesada vicepresidente de la República. Ahí está Lula, está Mujica. Esa foto es anterior, de lo bien que se lleva la pareja presidencial. Ni un abrazo, ni una mano en el escenario entre los nodos, ni una muestra, aunque sea frente a la cámara, ¿no? Bien lejos. Bien lejos. Cristina hace la suya y Alberto hace la suya. Fotos individuales con los expresidentes de Uruguay y Brasil, con los expresidentes, perdón. Ahora, en el mientras tanto, mientras Cristina festeja como festeja, en Miramar hubo una brutal represión de la policía de Kicillof. La que agita a la multitud es Cristina, ¿no? Obviamente. Eufórica, eufórica. Eufórica, eufórica. Ella es la que se acerca para la foto. Exactamente. Buscó, como vos muy bien decís, liderar ese ingreso. Y bueno, quedaron los tres dirigentes de un lado y ella en la punta del otro. Alberto trata de abrazarle, que yo y ella, la multiprocesada, se lo saca de encima, ¿no? Me cuentan, Eduardo de Paso, que mañana va a estar Lula en la CGT, porque quien lo trajo a Lula es Víctor Santamaría. Claro. Así que mañana lo lleva a Lula a la CGT. Si una nota al pie es que Lula era gremialista para la gente que no lo reclaba antiguamente. Y viene del gremialismo brasileño. Obviamente. Famoso líder del PT, del Partido de los Trabajadores. El PT. Cuando confirmó Lula, me dicen, Víctor Santamaría decidió también invitar a Pepe Mujica para hacer, bueno, esto que estamos viendo. ¿Quién será el primero en hablar? Un marido especial. ¿Se sabe? Así es. Lula, Lula, Lula y va a cerrar Alberto. Esa es la idea. Estamos en vivo para todo el país, para toda América Latina, que corran las banderas, que las enrollen. Enrollemos la bandera, la bandera no se baja, la bandera se enrolla. Así que, para que todo el país pueda disfrutar, pueda escuchar a la Latinoamérica unida que está hoy aquí en este escenario, les pedimos que enrollen las banderas. Bueno, la gente de Sur sigue trabajando y cambiando para adaptarse a la nueva normalidad. Además de invertir y hacer obras en la red, están renovando los sistemas para brindarte la mejor atención. En casa, seguí cuidando tu energía. Vamos al pase, dale. Estamos donde tenemos que estar, siempre cerca tuyo. Pero este verano, necesitamos más que nunca que te sumes al equipo. Pon el aire en 24, cuida tu energía. Ede Sur te acompaña. Bueno, muy bien. Edu, querido, ¿cómo estamos? Bien, bien. Buenas noches. Bueno, ya estamos al borde, ¿no? Desde el comienzo del acto. Te estuve escuchando durante toda la tarde. Una pena que hayan convertido la fiesta de la democracia en una fiesta político-partidaria, ¿no? Sino opositores. Ahí está hablando de Mujica. El que empieza a hablar de Mujica, fíjate, ¿no? El que dijo que Cristina era peor que una araña, una vieja loca. ¿Te acordás de eso? No me acordaba. Búscalo, búscalo. Búscalo porque es interesante. Sí, sí, sí. De acuerdo que dijo esta vieja es peor que el tuerto, ¿no? Esa frase histórica. Peor que una araña. Queridos. A ver qué dice Mujica. Mujica. La democracia no es perfecta. La democracia no puede ser perfecta porque los humanos no somos perfectos. Pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor. Cuídenla. Cuídenla y no la estropeen. De todo corazón, gracias. Gracias, pueblo argentino. Gracias. Vaya un abrazo. Y vaya un humilde abrazo de todos mis compatriotas y de los muchos compatriotas que viven acá, en la Argentina. Quiero... He tenido muchos oficios, pero hoy asumo el oficio de presentar al querido compañero y amigo Lula que va a ser el presidente de Brasil. Bueno, está siendo de presentador, Mujica, ¿no? Parece. Lo presenta al presidente brasileño, ¿no? Parece, parece. Hay que cuidarla, cuídenla, la democracia, decía. Cuídenla. Decía Mujica, ¿no? Pensaba, mientras está por hablar Lula, Edu, que... Nada, este gobierno tiene socios que no cuidan mucho la democracia, ¿no? Venezuela, Nicaragua, Cuba, Irán. No sé si esos países cuidan la democracia. Querido compañero Pepe Mujica, querida compañera Cristina Kirchner, querido compañero Alberto Fernández, nuestro querido presidente de Argentina. Es un día muy especial, un día en que nos estamos conmemorando la retomada y la vuelta de la democracia en Argentina a 38 años. Es un día en que nos estamos conmemorando el Día de los Direitos Humanos. Y ustedes percebem que yo tengo un discurso que yo no voy a leer. Y voy a intentar hablar despacito para que todo mundo pueda entender. Compañeros y compañeras, Yo tuve a felicidad de gobernar el Brasil en el periodo en que Kirchner gobernó la Argentina. En que Cristina gobernó la Argentina. Yo tuve a oportunidad de gobernar el Brasil cuando nuestro compañero Hugo Chávez era presidente de Venezuela. Yo tuve a felicidad de gobernar el Brasil cuando nuestro índio Evo Morales era presidente de la Bolivia. Yo tuve a oportunidad de gobernar el Brasil cuando yo tuve a oportunidad de gobernar el Brasil cuando el compañero Hugo Chávez era presidente del Paraguay. Yo tuve a oportunidad de gobernar el Brasil cuando Michele Bachelet y Lagos era presidente del Chile. Yo tuve a oportunidad de gobernar el Brasil cuando Rafael Correa era presidente del Ecuador. Estos compañeros progresistas, estos compañeros socialistas, estos compañeros humanistas Fizeron parte del mejor momento de democracia de nuestra pata grande, nuestra querida América Latina. Curioso ese razonamiento, perdón, ¿no? O sea, el mayor momento de democracia para él es cuando gobernó el progresismo. Si no gobierna el progresismo, baja la intensidad democrática. Es para pensar, ¿no? Es un apunte. Es dictadura, es dictadura. Es un apunte. No, él dice el mayor momento de democracia es cuando gobernó el progresismo. Es un razonamiento. Y cuando la izquierda o la extrema izquierda son los que gobiernan, ¿no? Claro, pero bueno. El mayor momento de 2000 a 2012 cuando gobernamos democráticamente todos los países de América del Sur. Cuando nosotros expulsamos la Alca y firmamos el Mercosul. Cuando nosotros creamos la UNASUL. Cuando nosotros creamos la CELAC, que era una institución multilateral, la primera en América Latina que participaba Cuba y no participaba ni Estados Unidos ni Canadá. Yo tuve la oportunidad de, junto con la compañera Cristina, participarmos activamente del G20 para intentar consertar la crisis económica mundial que sucedió después de la quebra del sistema financiero americano con la quebra del Lehman Brothers. Por tanto, yo vengo aquí para agradecer desde el fondo del corazón a cada hombre y a cada mujer de Argentina que prestaram solidariedad a mí cuando fui preso en Brasil y cuando contaron todas las verdades. La misma persecución que me colocó en cárcere es la misma persecución que la compañera Cristina fue vítima y es vítima aquí en Argentina. Yo quiero agradecer a cada sindicato, a cada mujer y a cada hombre, a cada estudante, a cada compañero de partidos políticos, a cada deputado y senador que prestó solidariedad, que fue para la calle hacer manifestación y, sobre todo, a una figura especial que hizo un gesto para a mí que yo jamás imaginé. El compañero Alberto Fernández era candidato a presidente de Argentina y tuvo coraje de ir a la cadena me visitar, incluso yo pedido para él tomar cuidado que tal vez no fuese prudente que un candidato a presidente que un candidato a presidente fuese en la cadena visitar un preso político y Alberto dijo al mi amigo Celso Samuri, diga al Lula que voy a visitarlo con mucho orgullo y que quiero dar una entrevista después de salir de la prisión para que todo el pueblo argentino saiba que, independientemente de las elecciones, yo soy humanista, yo soy una persona que defiende los derechos humanos y quiero defender la libertad del compañero Lula que está preso injustamente. Este día es un día muy especial y es un día para ustedes encher el corazón de esperanza porque la democracia no es un pacto de silencio. La democracia es una sociedad demostrando su irreferencia. La democracia es una sociedad demostrando su voluntad de elegir, pero también de tirar, de elegir, pero también de participar. La democracia es un momento extraordinario en que nos manifestamos en la construcción de una sociedad efectivamente justa, una sociedad igualitaria, una sociedad humanista, una sociedad fraterna, una sociedad donde el odio sea extirpado y el amor sea el vencedor de este régimen democrático que queremos construir. Por eso, compañeros y compañeras, mi alegría es inmensa. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El first país que visité cuando gané las elecciones en 2002 fue Argentina porque quería hacer un gesto para la integración sul-americana. Y gracias a Dios, el último país que visité en 2021 es Argentina, por mi gratitud al pueblo argentino, al presidente Alberto Fernández, por la solidaridad. Te escucho, querido Johnny, porque yo estoy... No, tranquilo, tranquilo. El dato central es el que dabas vos antes, mientras sigue hablando Lula. Esto nos vale a todos los argentinos 40 millones de pesos, solamente el acto, después 135 millones de pesos más para compensar a las empresas de transporte, para que todos hoy viajen gratis. Todos hoy viajaron gratis a la Plaza de Mayo, a un museo no, a la universidad no, pero a la Plaza de Mayo sí. Entre los micros, la logística, la organización, los micrófonos y todo, esto les costó, a todos los argentinos nos costó, a vos, a mí, a Lucas, a Santi, 40 millones de pesos. La fiesta de los que están ahí. Sí, sí, claro, claro, claro. La fiesta de Alberto Cristina. Exactamente. Ahí está Alberto Cristina festejando. Yo siento...